La Ureles está hecho con semejanza a las calles de París que dan al arco del triunfo como los radios de una bicicleta, por eso se pierde uno tan fácil allá, porque nosotros estamos acostumbrados al cuadradito aquí de la manzana, mire usted como llegan las calles al arco del triunfo, exactamente eso querían hacer en el barrio La Ureles de Medellín, en la ciudad de Bucaramanga, algunas de nuestras capitales, queridas capitales que tenían la pretensión parisina. Gracias a algún viaje de algún intelectual, algún arquitecto por aquí que se trajo la idea, bueno ahí quedó en mitad del camino, tal vez lo que mejor se terminó fue La Ureles, aquí señoras y señores están los del Sky al frente, los compañeros de Rigoberto Urán, ¿por qué? Porque hay que brindar espectáculo, porque todo no puede ser paseo, no puede ser exhibición en la pasarela, hay que brindar espectáculo, se levanta la cortina y apareció, al fondo está el arco de la defensa, si usted agarra con las manos el arco del triunfo le encaja perfectamente, en el otro arco que usted ve por allá al fondo, le vi una esquina al arco de la defensa. El arco de la defensa, si son construcciones realmente enmarcadas justamente, encajadas para esa situación. En las lomitas, en las lomitas de París, en los pequeños montitos. Aquí el ritmo de competencia se ha incrementado, decíamos que iba a ser de esa manera, no es que estén atacando al corredor Cade Levas de ninguna manera, simplemente que los corredores buscan exhibirse aquí y también consagrarse con la última etapa y sobre todo con esta hermosísima ciudad y la gran cantidad de público que se alberga, mi querido Rubencho, en este sector de los campos elicios para presenciar el remate de la carrera. Tiene una población flotante de 10 millones, flotante, 10 millones, esta gran capital, imagínese que una película puede durar 10 años en cartelera, Emanuel duró como 8 años porque el público se va renovando todos los días y no se sabe que es mejor, si el día, la noche o el encanto está después de medianoche en París. Cada circunvalación, cada circuito tiene 6 kilómetros de longitud, para que rindemos juntando los televidentes esta vuelta que están dando los corredores por París, son 6 kilómetros cada giro. Ahí está uno de los trofeos de tantas circunstancias de los franceses, el obelisco con los jeroglíficos, con ese lenguaje que se utilizaba en la época de los egipcios. Aquí está el viraje sobre el costado izquierdo y la camiseta, el rinde novenaje aquí a la camiseta de las pepas de los lunares, la que exhibió cuando llegábamos nosotros a Francia en el año 83, el gran Banimpe. Y hoy felices con el omnipresente Thomas Böckler, líder durante 10 etapas, también se dio en la crono y se quedó fuera del podio. Cuarto por delante de Alberto Contador y Samuel Sánchez, el pedalista francés, entonces apenas se arrimó al cuarto lugar. Hace unos minutos pasamos por el túnel, el túnel de Louvre, aquel donde se produjo esa infausta noticia del accidente de la princesa Lady Di. Hace un par de minutos justamente lo observamos aquí en estas imágenes que nos presenta el Tour de Francia desde París. Y justamente los franceses aprovechan para vender esa hermosa ciudad parisina y con estas maravillosas imágenes. Ahí está justamente mi querido Rubén Chávez. El famoso túnel, cómo no, donde venían los paparazzi. Aquí los paparazzi son otros, van en la moto, pero detrás de las figuras de Épica, del que va dejando el Tour de Francia, de estos hombres que pasan a la historia, ahí va Sebastián Chabanel, metido en la mitad del grupo. Acelerón grande, ¿a cuánto podrán llevar la carrera en este instante? Más de 40, ¿no? En este instante están rodando a 45 kilómetros a la hora, acelerada justamente la competencia. Y reiteramos, no es porque busquen destronar al corredor K. Le Mans de esa primera plaza de la clasificación general individual, sino la consagración para intentar ganar la última etapa, que siempre da prestigio. Es un honor ganar allí la última fracción, cerrando el Tour en los campos elíseos de París. Un australiano en París, por primera vez, por primera vez también dos hermanos en el podio. De París es la venida de los grandes estrenos. Hay premier por punta y punta en los campos elíseos. Vamos a ver qué pasa entonces con el remate de la etapa que nos gusta saber en el embalaje quién se le va a medir. A ver si no se va en blanco Alessandro Petacchi. Creo que es uno de los equipos que no ha ganado una sola etapa, este equipo lampre de rosado italiano. Es hora de hablar a Calzón Quitao. Antonio Morales pone al descubierto los temas más polémicos y controvertidos sobre la sexualidad. A Calzón Quitao, por el derecho a una sexualidad con sentido. Señal Colombia, en coproducción con UNFPA. Fondo de Población de las Naciones Unidas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Solo enseña el Colombia todo lo que somos. Bien, ya vienen las pretensiones de uno de los equipos más combativos. Observo, Jairo Enrique, que hay mucha lotería. Y en la historia del ciclismo colombiano también observo que hay loterías por todas partes. Está el equipo del Orgullo de América con una lotería. Lotería del Táchira, el más veterano. Aquí veo el FDJ, que es una lotería, la lotería de los franceses. El Omega Loto, el Loto es otra lotería, ¿no? Sí, la lotería nacional belga. A ver si se animan los que tienen por ahí 60 mil millones represados y le meten la mano al ciclismo. Señal Colombia invita a los realizadores del país a participar en los talleres donde se expondrá la convocatoria que abrirá RTBC para la realización de miniseries regionales a partir de este lunes en las ciudades de Pasto, Popayán, Barranquilla, Pereira, Cali, Medellín, Bucaramanga y Entunca. Más información en la página www.senalcolombia.tv Señal Colombia, todo lo que somos. Así es, señoras y señores, viene aquí otra vez animando la carrera otro pedalista del Sky. El casco más bello que vimos en la carrera, el más espectacular fue el de Samuel Sánchez, ¿no es así? Aquí hay una votación entre nuestros ingenieros de sonido y todos que Samuel Sánchez, todos ellos son deportistas, la gente que nos colabora aquí en Señal Colombia y conocen de esta indumentaria. Se quedan con el casco de Samuel y las gafas de marca Bendich. Y a alguno le gustó el uniforme ayer de la contarló individual de Tony Martín. ¿Quién tendrá las gafas de Rigoberto Urán? Unas gafas doradas que no se las volvió a ver. Rui Costa que ganó etapa ya en el Tour de Francia, es el hombre que se coloca en punto de competencia en este momento. Ceci ganó de punta a punta. Rui Costa el correo, el portugués, es el que está marcando la pauta. El único que aguantó una escapada y fue una escapada larga, creo que 12 kilómetros después de la salida. Y el hombre se fue con varios compañeros que poco a poco fueron desenganchándose del vagón de punta. Hasta que él quedó en solitario dando un recital en los últimos kilómetros. Y está en la colección de cosas raras de este Tour. Ahí está el arco del triunfo. En la terraza no venden nada, no venden ni un perro caliente. Antes de morir uno de seda allí, en aquella terraza del arco del triunfo, donde está el nombre de Francisco de Miranda. Pero antes había acceso allá, ahora ya no. Antes usted podía subir hasta arriba, hasta la cima. Sí, ya no, pero ahí vi unos patos arriba, me pareció de él. De ser camarógrafos, ok. Ah, pero patos. Sí. Dos personas de los patos, los que estaban allí. Es como subir a la torre Eiffel hasta la cúpula. Se ve perfectamente. Sí, sí, sí. Hay un ascensor que lo lleva a uno, hay restaurante en el tercer piso. Es correcto. Y usted va hasta la cúpula y observa perfectamente todo lo que es la capital francesa. Ajá. Aquí hay un redoncito. Ojo Gerland otra vez. El pedalista Johnny, me parece que es este, el número 203. El que recibió el golpe del auto y fue a dar más allá de la cerca. El hombre que, para saber si está vivo, se escapa todos los días. Silvan Chabanel, el que viene detrás de Rui Costa y se suma a un tercer hombre que es del Raboban. El equipo holandés. Los holandeses ganaron la etapa. Creo que es Robert Cezana, el hombre que se coloca allí en esa tercera posición que luchó también la camisa de los jóvenes con Rui Costa al comando de la etapa. 40 kilómetros para el final. Está alargada la carrera en este momento, pero no influye absolutamente para la posición del primero, el segundo y el tercero. La clasificación general. La montaña quedó definida con Samuel Sánchez. Y solamente se pelea aquí la posibilidad de los puntos. La camisa verde, mi querido Rubencho. Aquí, como no, estamos observando plena acción a más de 50. Yo creo que están a 50 en este momento en promedio frente a una tribuna repleta de público y a unas barandas que también contienen la emoción de los aficionados venidos de todas partes del mundo. Luxemburgo está apenas a dos horitas en tren, así que yo creo que mucha gente se desplazó para ver por lo menos a dos hermanos en el segundo y en el tercer cajón. Ayer recordemos que Cade Levan se rompió a llorar tras bajar del podio en el que le colocaron el mayor amarillo del líder del Tour de Francia un día antes del paseo, de este paseo honorífico del ganador por los campos elíceos de París. No me lo creo. Llevo tanto tiempo concentrado en ganar. Aquí insiste un hombre de la Sky. Es un hombre que está abriendo algún hueco importante allí, unos 400 metros con relación al paquete principal. Se ha venido con fuerza. Recordemos que Guasón ya ganó etapa. Este noruego integrante del equipo del Sky, compañero de Rigoberto Urán. El Sky perdió a su correr más importante en la carrera. Recordemos a Bradley Wiggins, quien era líder de esa formación y que tuvo una caída espectacular. Tuvo que marcharse con fractura de clavícula por Antonio Flecha. También se cayó y Hagen, al igual que Rigoberto Urán, han sido fichas importantes de este escuadrón. Una panorámica extraordinaria la que nos presentan allí los franceses. Este es Ben Sweep. No lo habíamos visto antes. Siempre trabajando seguramente como anónimo en el paquete para su líder, que se fue Bradley Wiggins, o para Rigoberto Urán, que lo relevó en ese cargo con esos galones en su uniforme de guerrero, el pedalista colombiano. Recordando un poco más el perfil de Kade Levans, que ahí está metido en el lote, el vestido de amarillo. Se formó en la bicicleta de montaña. Es metódico y tímido. Odia los focos del circo mediático. Apenas concede entrevistas y rechaza todos los beneficios de la fama. Prefiere el retiro del silencio, la música clásica que escucha junto a su esposa. Su esposa es pianista, profesora de piano italiana, o la lectura de los cómics de su amado Tintín. Recuerda que Tintín era un personaje cómic de Bélgica. Los grandes artistas se conocen en vivo. Llega El Paradero, el lugar donde nuevas bandas y solistas pondrán a prueba su talento en una sesión de grabación. El Paradero. De lunes a viernes a las 3 y 30 de la tarde. Solo en Señal Colombia, todo lo que somos. Volvemos al túnel de los malos recuerdos. Aquí hay un contraste, luz y sombra sobre el lote. Iván, qué bonita la producción en este momento. Y mire usted, los alcanza a rescatar allá con un lente especial entre la oscuridad del túnel. Y mire cómo aparecen aquí en la primera línea. Estonia en cine y en Hollywood. Señoras y señores, espectacular el cierre dorado que nos ofrece el Tour de Francia en esta rueda mágica que viene recorriendo todo el país desde el 2 de julio, desde Bretaña y Normandía. El parque de diversiones justamente de París es el que aparece aquí. Uno de los centros donde más visitantes hay. Actualmente me querió Rubencho y de los lugares donde la gente más acude permanentemente. Me recuerda don César Galvis, productor delegado de Señal Colombia. De la vuelta a España del 20 de agosto al 11 de septiembre. 3.300 kilómetros va a recorrer la ronda ibérica, una de las competencias más importantes del orden. El australiano ha completado un Tour perfecto, fiel a su condición de metódico calculador que ha dominado en todos los terrenos. Controló la montaña, cediendo un tiempo aceptable para atestar el golpe definitivo en la última contrarreloj ayer que había preparado con la precisión de un cirujano.